Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal, esta vez con una transmisión en directo Vamos a hacer un sorteo, déjenme los comentarios, ya pude ver de qué va a ser el sorteo Y pues hay ser espectadores, si me dicen de qué sorteo es y comentan, tienen que suscribirse al canal No, suscribirse al canal, darle like, compartir y comentar para que entren al sorteo O para que solo entren al sorteo de una manera más fácil, darle me gusta y suscribirse A ver, hagan sus comentarios, cero espectadores Estamos en un sorteo, por favor entren amiguitas Por favor que entren Muy bonito Por favor Ay Dios mío Bueno, Julián Cortés ya estás participando, bro Ya estás participando, bro Julián Cortés ya estás participando, bro Julián Cortés ya estás participando, bro Yo estás participando, bro Todos los que llegan aquí en todos mis suscriptores Se pueden ver por aquí las plataformas de YouTube Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ayúdenme gente, por favor, de los espectadores Ser espectadores Ayúdenme a tener más espectadores Otra vez se me ha borrado Bueno, Julián Cortés ya estás participando, bro A Diyari Cortés ya estás participando, bro Este, cero Este A muchos les da envidia Que ya, yo ya se puede hacer directos Pero algunos todavía no saben Pues hay que apoyarlos, no, no, no Julián Cortés ya estás participando, bro 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 Rafael Vázquez ya estás participando, bro Lisandro Reyes ya estás participando, bro Los dos poniendo a sus espectadores fieles Este Toño Jiménez ya estás participando, bro Este 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 Jania Rincón No, Jania Rincón, no Agna Ingrid Martínez Ingrid Martínez Julián Cortés ya estás participando, bro Este Estoy aquí en el sorteo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Agnari, ya estás participando Andy, ya estás participando Andy, ya estás participando Andy, bro Ya estás participando Este Este Este, Gamer Juan, ya estás participando Bro Este, no sé, ya es otro amigo Que también puso en su canal Ya estás participando, Lino Gaspar Ya estás participando, bro Don Novito, ya estás participando Bro Ya están participando varios Este Carla, ya estás participando, bro Ser espectadores Carla, bro Ser espectadores, ser espectadores A ver Ser espectadores El Díaz Clangue no está conectado, a ver Está conectado ahorita Luis Virus, estás conectado, bro Vean mi canal Lo estoy transmitiendo No, no Vean Se llama Se llama Gamer Juan A ver A ver A ver Vamos a donarles a estos Estamos donándoles Luis Sánchez Luis Sánchez Luis Sánchez, ya estás participando, bro Luis Sánchez, bro Ya estás participando, bro Bro, ya estás participando Luis Sánchez, bro Ya estás participando A ver Son los espectadores Aquí está mi hermana La transmisión en directo Por favor, entren Un espectador ¿Quién es? A ver, para que lo ponga Aquí en el sorteo Vamos a sortear Una Una ¿Quién es? Yari C Yari C Luis Sánchez, bro, ya estás participando Yari C Dime quién eres para que te agregue Aquí en el sorteo Yari C Estás participando, bro Estás participando, bro ¿Estás participando, bro? ¿Estás participando, Luis Virus? ¿Estás participando ya, bro? Falta muy poco para que diga ¿Quiénes son los ganadores? Sigan viendo este directo Sigan aquí conmigo Amaru Díaz ¿Ya estás participando, bro? Yo estoy también agregando a los de mi clan Amaru Díaz ¿Ya estás participando, bro? Ahí, bro Ahí, bro A ver Entren, entren, porfa Entren, porfa Bro, voy a dar una tarjeta de mil gemas, bro O sea, dos tarjetas de Google Play Si es de iTunes Se la doy de iTunes Este De mil gemas ¿Cómo es un canal, chico? Todavía Todavía no tengo que dar cosas muy grandes Por favor, sigan viendo el directo, bro Es que se van y se vuelven a regresar, bro Este Creo que Bro, regresen Ya voy a decir al ganador Bro Regresen Voy a decir al ganador Hola, gamer, licántropo Espero que estés participando, bro Otra cosa Díganme que, bro Todavía están a tiempo, bro Ustedes son los que deciden Eh Otra cosa, bro Pues Tú escoge, bro Eh Para la tarjeta Tú participas para la tarjeta, bro Ya estás incluido, bro Eh ¿Qué quieres? ¿Tarjeta? ¿O otra cosa, bro? Eh Les voy a decir lo que están participando ahorita, bro Está participando Julián Cortés Adyari Cortés Rafael Vázquez Lisandro Reyes Toño Jiménez Ingrid Martínez Guido Ah, no Ingrid Martínez Guido Agnari Andy Gamer Juan Que es otro amigo Lino Gaspar No habito 884 Carla Luis Sánchez Luis Sánchez Don Novito 884 Carla Luis Sánchez Yari C Amaru Díaz Amaru Díaz Hasta ahí nos vamos quedando, bros Otra cosa Otra cosa Pari Pues tú dime, pari ¿Qué podemos sortear? Ustedes son los que deciden aquí, bros Yo estoy aquí a solas en mi cuarto Puedo hacer lo que yo quiera, bro Por favor digan que, para qué quieren que sea el sorteo, bros Por favor ponganme en los comentarios Ustedes piensen lo que quieran Entonces tenemos una, va a ser este directo de una hora Este, va a ser de diferentes cosas, va a haber dos sorteos Este es el primero que ustedes van a decir Y el segundo, el segundo sorteo va a ser Ya lo, ya lo que yo decida Como el anterior directo yo les quedé mal Les voy a sortear una Play 4 Ya la tengo acá En este sorteo no podemos sortear una Play 4 Por favor, díganme, bros Aquí está mi hermana A ver, sal Por favor, digan, bros ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? Por favor, bros A ver, bro Ustedes díganme qué podemos hacer aquí ¿A qué podemos sortear, bros? Comenten, comenten Comenten, bros Bro, porfa, comenten ¿Y cuántos ganadores quieren que haya, bro? Vamos a poner De un ganador, bro De un ganador, bro No, tío, no, tío, no, tío A ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos, bro No hemos perdido nada del sorteo, bro Un espectador Comenten, comenten, comenten A ver, bro Bro, bro, bro Estamos aquí Comenten, bro Comenten, comenten, bro Comenten, bros Comenten, por favor, bros Espectadores Espectadores, otra vez, bros Pero, ¿por qué? Porfa Comenten Comenten No, no te vayas, internet, bro Salida de video, baja No, bro, no, bro No, bro No estamos yendo del ordenador Estamos Estamos aquí caminando Ir con el sorteo Espero que el internet esté mejor, bro Espero que no se corte Pero vamos a seguir así, bro Por favor, díganme ¿Qué quieren, bro? Para que yo lo sortee de una vez Ahora mismo, bro Aquí está el ordenador Estoy regresando acá Por Pues de algo más Pues de algo más, amigos Pues algo más Pues ustedes díganme Yo sorteo lo que ustedes quieran Otra cosa Hola, Juan Guel Juan Guel Ahí estás participando, bro ¿Qué estoy sorteando? Lo que ustedes decidan en los comentarios, bro Lo que ustedes decidan en los comentarios, bro Pero para entrar ahí Tienes que estar suscrito al canal Darle like Y... 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 Bro Pues de algo más Amigos Tú... En situaciones... ¿Qué sorteas? Lo que ustedes digan en los comentarios, bro No... 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 Estar en el sorteo, bro Tienes que estar suscrito al canal, bro Dieciocho suscriptores, bro Estás participando en el sorteo Solo déjame en los comentarios Sí, perdón, me equivoqué Tío, sí, una cuenta de Clash Royale Tío, sí, bro, lo que gusten, bro Pero ustedes, por favor, ponen en los comentarios No me dejen pensar a mí nada más, bro Ustedes son los que me han hecho crecer Ustedes son los que me van a hacer decidir Están riendo de mí, ¿por qué? No, no quiero salir de Clash Seguimos aquí con el sorteo, bro Por favor, díganme Pues doy algo más Díganme en los comentarios ¿Qué les parece? 14.000 gemas 14.000 gemas 14.000 gemas 14.000 gemas 14.000 gemas Para iTunes o Android, bro Lo que gusten 14.000 gemas Díganme en los comentarios Es considerable, bro Y vamos a poner dos ganadores, bro Y dos Y dos Y dos Premios, bro Díganme Ser espectadores, bro Pues qué doy ¿Qué les parece 14.000 gemas, bro? ¿14.000 gemas estaría bien? ¿Estaría considerable, bro? ¿O qué, bro? Bro, por favor Otra vez Cero espectadores Estoy dando 14.000 gemas, bro Estoy dando 14.000 gemas 14.000 gemas, bro Gemas Gemas Bro Gemas Bro Bro Es bro Tú si las quieres, Juan Guel Pero Este, si no lo ganas Vas al rato, Juan Guel Oye Manda usted, Juan Guel Más bien ¿Quién eres, Juan Guel? ¿Quién eres, Juan Guel? ¿O qué? Dime A ver, díganme si ya no está trabado Ustedes coméntenme si ya no está trabado el directo Estoy en un lugar Ay, tío A ver, ¿dónde sigo el directo? A ver Me estoy llevando ¿Cómo las pasa? Oye ¿Qué es el directo, bro? Por favor Si viven en Codoscomatepec de Bravo Yo personalmente se las llevo Ustedes Yo se las llevo Si viven en Córdoba Yo se las llevo Aquí Ya Esta Esta es la transmisión Excelente, bro Yo se las llevo En persona, bro Yo me traje El ordenador Aquí A un lugar Con más internet Juan Juan A ver ¿Cómo te llamabas, bro? Bro ¿Cómo te llamabas Para Ponerte aquí En el sorteo, bro? ¿Qué es el sorteo, bro? A ver, bro ¿Cómo te llamabas, bro? ¿Bro? Juan Moguel Te llamabas Juan Moguel, bro Juan Moguel, bro ¿Ya estás participando, bro? Ah, Juan Moguel, bro Perdón ¿Pero de qué parte de México, bro? Si no te la mando por DHL o algo Del mero distrito Distrito federal ¿Juegas FIFA? Pues te lo podemos cambiar Bueno, los que juegan Clash, bro Les podemos dar 14.000 gemas Y los que no juegan Clash Se lo podemos cambiar por FIFA Points Sí, bro O Sí, por FIFA Points Te lo podemos cambiar, bro Juan Moguel Ya estás participando, bro Si pierdes Pues Será para la próxima, bro Pero por favor Suscríbete a Juan Moguel Si pierdes, bro Aún así Yo te llevas Juan Moguel ¿Qué más voy a sorprender? Sigo aquí en el sorteo, bro Por favor, sigan en comentarios También, bro ¿Cómo te damos la tarjeta para que compres? Participo ¿Qué sorteas? T-Rex JT Sorteamos FIFA Movil 14.000 gemas, bro Tienen que suscribir al canal, bro Para estar participando, bro O si no No les puedo dar nada No están Al canal Tienen que suscribirse al canal, bro Se petó Pero, Juan Guel ¿A qué sorteas? Participa Maximiliano Rocanguilolo Por favor Bueno, no Ahora sí la verdad Me peté Por favor No soy un gran youtuber Entiéndanme Sorteo Participo Está suscrito Maximiliano, bro Está suscrito, bro Si estás suscrito, bro A ver Vuelve a poner Participo, bro Se petó Se petó Maximiliano Maximiliano, bro Ya estás participando Ay, bro Ya están participando Tú, T-Rex No quieres participar, bro Bro, no quieres participar No quieres participar, bro No quieres participar T-Rex ¿Tienes canal de YouTube, T-Rex? Tonto, es fake Es fake Es fake No es fake No soy como los demás Si ganas Si ganas bien Si no, pues no No le hagan caso a este T-Rex Mejor abandona el directo, bro T-Rex Por favor, bro Bloquenlo de aquí Bloquenlo Maximiliano, bro Ya no sé Ah, no Maximiliano Perdón Tú estás participando Maximiliano No hay que pelear T-Rex T-Rex Dos personas Cuéntenme ustedes Si son de mi clan Me están enviando Que se salga Si, que se salga T-Rex Luis Virus ¿Verdad? Que se salga del directo Juan Gamer Que dices Que cambio Sí, si las cambio Por FIFA Points Como ya nadie Está participando Bros Sí, si las cambio Como nadie Está participando Bro Ya vamos a hacer ¿Quién ganó? Ganador Ha ganado Ha ganado Vamos a hacerlo Has ganado Luis Virus Bro Has ganado Has ganado Bro Y el segundo Ganador Es Luis Virus Has ganado Bro El segundo Ganador Es El segundo Ganador Es Eres Tú Luis Virus Tú has ganado Bro Ya Ya te he dicho Que tú eres El ganador Bro Y el segundo Ganador Y tú Luis Virus Has ganado Junto Con Junto Con 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 Adyari Cortés Has ganado Luis Virus Yo te lo llevo A tu casa Bro No No pasa nada Juan Guel Ahorita voy a hacer Otro Otro sorteo Otro sorteo Bro Otro sorteo Lo limpio Ahí está Solo Ahorita Ya te he dicho Luis Te voy a dar No, 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 no Por favor Me estoy moviendo Me estoy moviendo De lugar No, no, no No Está perdiendo El internet Mamá Ajá Ajá Ok Este Ya ganaste Luis Virus Juan Juan Guel Por hoy Estás participando Porque Tú has sido En sus Juan Guel Bro Estás Participando Lino Gaspar Estás Participando Estás Participando Bro No se Bail No 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 Ahí está Bro No 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 me Cree Que Pero Si Ganaste Bro Si Bro Si Bro Si Ganaste Nadie Me cree Que Siga No Bro Maximiliano Rocanguilia Estás Participando Por FIFA Points Maximiliano Maximiliano Guilia Maximiliano Bro Estás Participando Maximiliano Bro Estás Participando Bro A ver Bro A ver A ver A ver Bro A ver Bro A ver Bro Muchos No Me Creen Si Bro Que Ya Ganaste Bro Pero Aún Gané Ya Ganaste Bro Si Ya Ganaste Bro Ya Ganaste Bro Gracias Gracias Por participar A ver Un espectador Está Participando Juan Guelino Gaspar y Maximiliano, bros. ¿Qué están participando ustedes, bros? ¿Qué gané? Gemas, bro. Ganó, bro. Gemas, bro. Gemas, bro. Claro que sí, bros. Yo nunca les quedaré mal, bro. Lo que quieras, bro. ¡Gracias! Gracias. 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 No la quiero detener, ahí está, ahí está, ya estamos aquí bro, otra vez, la transmisión Está detenida bro, chat en vivo bro, a ver bro, tú, Yari sé un iPhone, ir al canal bro, Yari sé quién es Yari sé, no bro, no puedo sortear un iPhone bro Por favor entiéndame bros, for points Por favor bros ¿Quién es este T-Rex bro? T-Rex bro Juanpi Sí bro, ya te dije que sí, nadie me cree Ya, por favor, enviar, enviar Ya estás participando Ya estás participando, Juan Guel, ya estás participando, Maximiliano Pero por favor, también estás participando tú bro Gamer Licántropo Estoy poniendo más participantes, bros Ingrid bro Ya estás participando bro angles Pero espectador bro Bros Ya estás participando, parece que se fueron Ya sé, Maximiliano Rocanjilio approaching Pero bro, yo casi voy a acabar Prosál ína Si ganas tú, Maximiliano, bro Muy bien por ti Pero los que no ganen, por favor No se desuscriban del canal Porque a las 8, bro Voy a estar haciendo otro directo, bro Y así está cargando Este Android, bro A ver, bro Estoy transmitiendo, bro Entra YouTube Gaming con El que grabo mis directos, bro Se han ido, bros ¿Por qué, bros? ¿Por qué son así de malos, bro? 19 subs, bro Pero, ¿por qué, bros? ¿Por qué? ¿Por qué, bros? ¿Por qué estoy así, bro? Pero, por favor subs Por favor, bro Ayúdenme a tener más espectadores, bros Se me ha apagado esto, bros Maximiliano, espérame, bro Espérame, bro Bro, bro Espérame, bro Se me ha descargado Se me ha descargado El ordenador, bro Voy a cargarlo rápido Suscríbanse a su canal Comenten Compartan Porfas, bros Para que Mi amigo también tenga Una buena cantidad de subs Si llegamos a los 20, bro Tú, bro Bro, bro Bro, bro, bro Bro Tú Bro, 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 bro Bro, bro, bro Bro, bro Bro Sí, con tus amigos Llegamos Llegamos, bro Ya que Ya que Julián Cortés Como ven No están poniendo Participo, bro Ya que, bro Ya que, bro Me estoy cansando de Tanto hablar, bros Ya que, bro Ya que, bro Miren los estados, bro A ver, bro A ver, bro Maximiliano, bro A ver, bro Otro espectador Otro espectador Otro espectador, bro Estoy aquí, bro Por favor Otro espectador, bro Por favor Por favor Comenta Como te llamas, bro Me tengo que apurar, bros Mi voz Mi voz Ya está súper cansando, bros ¿Qué puedo hacer? Por favor Juan Guel, bro Ya estás participando, bro Dos espectadores Ya está participando Pero está participando Maximiliano Julián Cortés Juan Guela De Yari Fanny Ingrid Vamos a enviar Y vamos a ver ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, bro Dos Que quiero que otra vez Haya dos ganadores, bros Has ganado, Maxiliani Maxiliani Has ganado, bro Maximiliano, bro Maximiliano, bro El que me comentaba mucho, bro Has ganado, bro ¿Cuánto me lo darás? Bro Aquí di en los comentarios En dónde vives, bro Para que yo te lo mande, bro Aquí lo di particularmente, bro Por favor, Maxiliano, bro Contesta rápido, bro Bro, por favor Contesta rápido Estoy cansado, bro Me estoy cansando mucho, bro Mi voz ya no puede, bro Mi voz ya no puede Por favor, bro Comenta, bro Para que ya te mande Tus FIFA Points O tus O tus O tus gemas, bro Bros, por favor Por favor Por favor, bros Estoy aquí en directo, bro Por favor Ya comenta, Maxiliani Maxiliani, bro Comenta ya, bro ¿Dónde vives, bro? ¿Dónde vives, bro? ¿Dónde vives, bro? Este, Maxiliani Maxiliani, bro, bro ¿Dónde vives? Para que yo te lo dé particularmente O yo te lo mande por DHL Espera, bro Lisandro Reyes, bro Sí, bro Ahorita, Maxiliano Me comunico contigo, bro Ok, bro Órale, bro Ahorita te llamo, bro Y hasta aquí el directo de hoy, bros Hasta aquí el directo de hoy, bros Ah, no Perdón, bros Perdón, bros Hay una confusión Oh, Juan Fanny Fanny Cortés, bro Perdóname, Maximiliano Maximiliano, bro Por favor, perdóname Por favor, perdóname, bro Ha habido una confusión, bro Muchos me estaban diciendo Hay una confusión, bro Hay una confusión, bro Y ha habido una confusión, bros Por favor, bros No te No puedo Bro Por favor, bro Maximiliano, lo siento, bro Has perdido, bro La ganadora en realidad Debo darle el código, bro Si puedes perder, bro Lo siento Si quieres, suscríbete a mi canal, bro Fue un error mío, bro ¿Qué cosa? ¿Qué perdiste, bro? Lo siento La ganadora real era Fanny Cortés, bro Por favor, bro Perdóname, bro Si quieres, suscríbete a mi canal Bro, perdóname, bro La verdad, perdóname, bro Perdóname, por favor, bro Lo siento, bro Lo siento, bro Es que Así son las cosas de YouTube, bro Lo siento La verdad, bro Lo siento, bro Y pues, bueno, gente Ahorita tengo que contestar A unas Dios Tío, tío, bro Bro, bro, bro Lo siento, Maximiliano, bro Has perdido Lo siento, bro Lo siento, bro No, bro No te puedo dar el código Bueno, bro Gracias porque lo has entendido, bro Muchas gracias Tú sí eres suscriptor fiel, bro Muchas gracias, bro Muchas gracias, bro Muchas gracias, bro En serio, bro En serio, bro En serio, bro La verdad es que Muchas gracias Por entender, bro No todas las personas Reaccionan así, bros Denle un aplauso Acá Al señor Maximiliano Porque he entendido muy bien Que fue una equivocación mía, bro Perdóname Perdóname, bro La verdad es que Perdóname Solo gano esta batalla, bro Y dejo de transmitir, bro Bro Por favor, bro A ver, bro Vamos a dejar aquí la batalla La abandoné, bro Lo siento Lo siento Charro de corazón, bro Tú no eres Adiós Adiós No es No es No es S